Estamos para este sábado organizando una peña para juntar fondos para realizar este viaje. Si bien el viaje ya está, digamos, hecho, pero bueno, tenemos que juntar dinero como para comprar materiales para lo que va a ser este viaje, ya sea bombos, elementos para también la indumentaria de los bailarines y bueno, para eso está destinada esta peña este sábado. Este sábado va a ser acá en el Centro Español, en Rawson, y bueno, la entrada es bastante accesible, el valor son 100 chacareras le pusimos, y bueno, van a haber varios artistas de la zona, por ejemplo va a estar Karen Torres, Eduardo Rosales, que son de Trelew, Antonella Mancilla también, que es de Trelew, el grupo La Cruzada de acá de Rawson, Musiqueros Wiliche, que son unos chicos de Puerto Madryn, también van a estar colaborando con nosotros, el Ballet El Erque de Trelew, la Escuela de Danza Tradicional en la Querencia de acá de Rawson, y bueno, y varios artistas más que nos confirmaron para poder estar esa noche con nosotros, y bueno, y poder disfrutar de la peña, y también contarles que vamos a tener servicios de buffet, donde vamos a vender empanadas, estamos muy contentos de que se nos dio esta posibilidad de poder hacer este viaje para los bailarines de acá de Rawson, de la compañía Danza del Malón, y bueno, los esperamos este sábado a todos. ¿A partir de qué hora? Ya estamos, están las puertas abiertas y ya arranca la peña.